¿Cómo se llama? Reggie Walker Su nombre de verdad Está en el nombre de datos Mi nombre es Doug Washington Soy médico Empecé a ser en el 1997 Ahí está, a ver Reggie es un trapecante No es lo que tenía medicina para decir la medicina El hospital solo iba a tirar La robé y se la tiene a los pacientes ¿E hizo qué? Ay, yo soy un hilo Y sándwiches Me gusta, mi amor Oigan, ¿podrías también no dejarme terminar? Antes de arrestarme No, es que no tendrá que hablar de la medicina Me dice el bolsillo, tengo todo Sé que hay en el expediente También sé lo que no hay en el No soy un hilo